Hizo un muy buen partido, se lo decía recién a tu compañero, creo que marcó la diferencia en el primer tiempo y después lo controló bien. El arquero Silvio Dulcich, que estuvo presenciando el Clásico del Norte, llegó para reforzar Sport Boys. Viniendo a jugar a Argentina, lo único que hay que ponerse bien físicamente ahora para ensamblar rápido al equipo. Aunque tiene todo acordado de palabra, todavía faltan detalles para que el portero argentino estampe su firma. Lo estamos arreglando ahora, pero va a ser por un año. Ya está todo arreglado prácticamente. Una vez selle su vinculación por un año, Silvio Dulcich se pondrá a órdenes de Eduardo Villegas y se sumará al trabajo del Toro de Guarnes. Una vez firmado el contrato, ya a tratar de ponerme a disposición del profe.